Una decisión que se ha tomado el Ejecutivo Provincial y con buen criterio, nosotros lo estamos aplicando, es la de poder agregar a lo que normalmente o mensualmente vienen cobrando los beneficiarios de IPS, el valor de mil pesos que van a suplantar el valor o la entrega del bolso de mercadería que lo hacíamos mensualmente. Entonces, a partir del 10, que generalmente comienza el cronograma de pago de nuestros beneficiarios, va a venir entonces a ese valor incluido estos mil pesos para que de esta manera todos los beneficiarios puedan tener la oportunidad de utilizar ese dinero y de gastarlo para ese menester, obviamente, si ellos creen conveniente en la compra de esas mercaderías, en el lugar donde vive. De esta forma vamos a incentivar un poco la economía de sus lugares de vida, donde ellos estén tanto en la capital como en el interior de la provincia, y también garantizar de esta manera que ese valor efectivo en este caso llegue a cada uno, ya que siempre hemos tenido ciertas dificultades con muchos beneficiarios que, consciente de cuál es la mecánica de entrega de la mercadería, es decir, van, cobra su beneficio, después con el ticket vienen y retiran el bolso de mercadería. Muchos de ellos no lo hacían, a lo mejor por una cuestión de distancia, por la imposibilidad de poder trasladarse a buscar su mercadería, o por distintos motivos. Esta decisión va a posibilitar que sí o sí ese valor venga incluido al beneficio y de esa manera el criterio que quieran emplear permitirán la utilidad del mismo. ¿Esto estará depositado conjuntamente con los haberes? Exactamente, esto ya en su ticket va a haber una, en este caso, una determinación que va a posibilitar que ellos puedan controlar su beneficio y también un código específico que va a contar ese ticket donde se va a establecer el valor de la mercadería. Obviamente que seguramente en la medida que esto económicamente vaya teniendo alguna influencia desde el punto de vista del valor de la mercadería, en ese ítem se harán los agregados correspondientes para tratar de mantener ese capital al valor de la mercadería estable. Así que ese va a ser el criterio y la modalidad que vamos a tener a partir de este fin de mes.